No vas a avanzar si no soltas lo que te está atajando. Hay veces que no nos ataja a nadie, somos nosotros los que nos soltamos. Y normalmente los desafíos de Dios son grandes, asustan. Es que lo que vale la pena asusta, cuesta. Pero es porque vale la pena. Es jugarse al todo por el todo. Pero es lo que marca nuestras vidas y marca la vida de los que nos rodean. Nada rutinario ni cotidiano cambió la vida a nadie.